Música Estamos adelante caminando sin cesar Todos estamos listos para juntos batallar Todos los problemas nunca nos dominarán Somos un equipo que es difícil de doblar Cuando ya salimos para entregar La propuesta era para conquistar Todas las luchas las vamos a ganar Siempre conseguimos dar y controlar A las conficciones que puedan dejar Juntos aquí nos podemos dominar Vamos a luchar, a luchar Con suerte de vida que tiene esa vida Siempre, todo el día, todo el día Vamos a luchar Vamos a luchar, a luchar Luchas y todo el día, todo el día Con suerte de vida que tiene esa vida Vamos a luchar Música 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 ¿De qué más vas a socobrar? Todas las luchas que a mí podrían perjudicar Cuando se salimos por las entregar La memoria entera por el comisar Todas las luchas las vamos a ganar Y es que conseguimos la incontrobar A las conficciones que puedan llegar Juntos tranquilos podemos olvidar Vamos a luchar, a luchar Con todo el día que tiene esta vida Siempre, todo el día, todo el día Vamos a luchar Vamos a luchar, a luchar Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Con esa energía, ese brillo Vamos a luchar Y en el momento de verlo más tarde Al que pasar, vamos a pasar Así mismo en el pasado, a ver Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar, a luchar Con todo el día que tiene esta vida Siempre, todo el día, todo el día Vamos a luchar Vamos a luchar, a luchar Con todo el día, con mucha ansatía Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar, a luchar Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar, a luchar Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar, a luchar Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar, a luchar Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar Vamos a luchar, a luchar Con sancifo, la tía, con mucha ansatía Con mucha ansatía Con mucha ansatía Y en el momento de verlo más tarde Vamos a luchar